Música Buenas tardes Chicho, bueno hoy tenemos para mostrarles dos reels nuevos que han llegado uno es un Shakespeare y el otro es un Pen el Shakespeare tiene una capacidad de 200 metros de nylon 50 tiene 3 rulemanes, es un reel para hacer fuerza, para pescar con nylon preferentemente muy robusto, como verá, esta es la manija de fuerza con traba y el otro reel es un Pen con 2 rulemanes, también es rústico como para hacer mucha fuerza son dos reels para pescar con nylon, específica, se recomienda para la pesca de surubí o de dorado con carnada, a la gente que le gusta usar nylon y bueno, ahora queremos hacerle una oferta, el reel con la caña esta es una caña Cougar, Pantone, con el reel Shakespeare en 699 pesos la pesca del dorado de Isla del Cerrito, si, hay muchos inscriptos, hay buenas expectativas en la fiesta vamos a participar nosotros también, así que bueno, nos veremos en el próximo fin de semana en las islas nosotros tenemos para hacer las inscripciones, así que cualquiera que esté interesado puede pasar por el local la inscripción sale 350 pesos y bueno, los premios, hay lanchas, hay premios bastante grandes así que importantes, así que estaría bueno que se acerquen y participan, no es cierto igualmente todas las recomendaciones, lo que necesiten para las embarcaciones la habilitación de prefecturas, saben que pueden contar con nuestro local Avenida Castelli 426, los espero y bueno, los vamos a asesorar como ustedes lo merecen y bueno, los vamos a asesorar como ustedes lo merecen